Fue hace exactamente 8 meses que publiqué este video, lo llevo haciendo desde hace más de 2 años, y ya se ha vuelto una tradición hacerlos en este canal. Considero que este momento es el indicado para hacer este top por el cambio tan brutal que ha sufrido la Demon List estos últimos meses. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo top de Extreme Demons más difíciles de Geometry Dash, parte 4. Hoy es la cuarta entrega de este emblemático top, en comparación con los anteriores hay una brutal diferencia, así que prepárate para ver este nuevo top. Pero antes, como recomendación, puedes ver las otras 3 entregas, por si quieres ver como era el top 10 hace años. Sin nada más que decir, vamos allá. Top 10 Zodiac Espera, ¿qué? ¿Zodiac es top 10? Pero si hace literalmente 3 años era top 1. La historia de este nivel es muy interesante, no solo por el hackeo que ocurrió con su verificación, sino también por lo rápido que fue top 1. Siempre Zodiac en mi opinión, se me hizo muy fácil para ser top 1. Consideraba mucho más difícil a Bloodlust, y irónicamente Zodiac ha sabido mantenerse en el top, al contrario que pasa con Bloodlust, que está actualmente en top 28 de la Demon List. Estos niveles llegaron a estar igualados en algún momento, estando Zodiac en top 1 y Bloodlust en top 2. Como dato, también se hackeó supuestamente el nivel, y digo supuestamente porque lo más probable es que Zander sea el responsable de lo que sucedió. Y no, no me estoy refiriendo a la verificación, que también fue hackeada. A mediados de 2019, cuando Zodiac era top 1, se actualizó, y terminó siendo una versión muy curseada de los Simpsons. Rávidamente se tomó la cuenta de Zander, y se actualizó el nivel. Todavía no entiendo por qué le dieron la verificación a Zander. Un random, literalmente. Y hackeó el nivel. Pero bueno, Zodiac actualmente se estaría posicionando en el top 10 de esta lista. 9. Hard Matching Realmente no hay mucho que decir de este nivel. En mi opinión personal, se me hace el peor demon de los 10 más difíciles. Es genérico, y realmente no hay algo que lo caracterice, además de los timings tan exagerados que hay en él. El nivel fue verificado por Barium, y es un collab hosteado por Comp. El nivel realmente llegó a tener tan poca repercusión, que solo tiene 4 progresos subidos en la Demon List. Cuatro de los que todos son 100%. Este nivel pasó por innumerables verificadores, y por lo que suene esto, estuvo en proceso durante 7 años. Hasta que lo verificó Barium. No tuvo mucha repercusión, porque de primeras no hubo mucho hype en torno al nivel. No era nada conocido antes de salir, y no lo es mucho ahora. Es un nivel peculiar que está situado en el top 9 de la Demon List. Top 8, The Golden. Sí, otro nivel que era top 1 y que ahora bajó muchísimo. Realmente estayeron muchísimos demons estos últimos años. The Golden fue un collab hosteado por Bo, y verificado por Nswish, en 52.000 intentos. Este nivel es sencillamente legendario, y a día de hoy se sigue jugando bastante. A pesar del paso del tiempo, el nivel sigue vivo. El nivel para haber sido top 1 tuvo su originalidad, estando basado en el dorado, nivel de la 1.9 creado por Anubis. Y como si fuera parodia de los extremes genéricos, esta vez era completamente de verde. La Demon List está pasando por muchísimos cambios, y algunos ni siquiera tienen sentido en mi opinión. Y aquí hay niveles que se posicionan arriba de otros que en dos días ya se hicieron más de un 70%. Y que, literalmente, de ese nivel más difícil, hay pocos récords. Lo que significa que ese nivel es mucho más fácil del que posicionaron abajo. Pienso que si este nivel no hubiera sido analfiado por Nswish, habría sido aún más difícil a día de hoy. The Golden se situaría en el top 8 de este video. Top 7. Sonic Wave Infinity En el momento que este nivel salió, recuerdo que estaba en el top 2. Actualmente está en el 7, y seguiría bajando. Este nivel fue creado por el Ape Team, y verificado por Sunny en 60.000 intentos. El nivel tiene la versión de legado en el Low Detail, la que cayó Riot y Vipilin, pero mejorada. Recuerdo que en su tiempo, este nivel generó muchísimo hype, y vuelo hoy en día, en el top 7, desabrugador. Por el simple hecho de que solo pasaron 8 meses de su salida. Con Sonic es diferente. Salió hace 3 años, pero es que Sonic Wave Infinity salió hace 8 meses, y está en el top 7. Eso es un gran golpe de realidad. Estos últimos meses han salido muchísimos nuevos Extreme Demon. Hubo una gran polémica con este nivel, y es probable que esta sea la razón de que no se le haya dado epic. Sunny, el verificador, puso un trigger secreto que si lo tocabas en la parte del cubo del 80, te crasheaba el juego. Solo si seguías la ruta original de Sonic Wave, ya que en el nivel había otra. Esta es la razón por la que creo que este nivel no tuvo epic. La salida de este nivel se esperó durante muchísimo tiempo. Es el verdadero Sonic Wave, ya que Riot y Vipilin participaron en este nuevo nivel. Más específicamente, en la versión de legado en el Low Detail. Algo muy extraño, y que demuestra que a veces la Demon List se contradice, es el hecho de que este nivel era top 2. Y claro, ¿qué problema hay con ello? Lo que sucede es que, por debajo de él, se encontraba True Effect, en el top 3. Y ahora, por irónico que suene, se ubica en el top 4. True Effect se ubica en el top 4, dos escalones arriba de Sonic Wave Infinity. Actualmente, que se ubica en el top 7 de la Demon List. Top 6, Arcturus. Este nivel es prácticamente reciente, a menos salido hace ya 5 meses. Este nivel fue creado por MaxFS y verificado por Ultra QHD, en 129.000 intentos. Originalmente, este nivel era mucho más difícil de lo que es hoy en día. Si se hubiera verificado en la versión original, sin duda alguna sería top 1, pero fue nerfeado ya que era prácticamente imposible. Este nivel no le llegó a gustar a mucha gente, ya que tiene una canción que literalmente parece un trailer de película de terror, y tiene decoración bastante genérica. Del gameplay, ni hablar, ya que a pesar de haber sido nerfeado, sigue siendo realmente complicado. Jugar este Demon es una verdadera tortura, y es por ello que en mi opinión es más difícil de lo que ahora es, según la Demon List. Estando situado en el top 6 de este video actualmente. Top 5, Tartarus. El reto de Riot hacia la comunidad, originalmente llamado Silent Akbar. La versión antigua de Tartarus, sí, muchos no saben, pero la versión antigua de Tartarus se llamaba Silent Akbar. Este nivel tenía mucha historia. Riot, antes de retirarse temporalmente de Yumetidash, hace ya casi 4 años, publicó este nivel en su cuenta. Pasaría mucho tiempo antes de que Dolphy, en 2019, verificara Tartarus. El nivel fue un collab creado por Reketje y más personas, o Reketje, no sé, título acá para no confundirse con la pronunciación. El nivel se completó en 61.000 intentos, y se mantuvo en el top 1 durante 2 años, bastante tiempo. Hoy está situado en el top 5, sin duda alguna este nivel fue un gran cambio en los Demons, y probablemente el que más motivó a la salida de muchos de ellos, con el objetivo de superarlo en dificultad. Es probable que sea la mayor influencia de los últimos 2 tops 1, y de muchos de los niveles que hoy en día se ubican dentro del top 10 en la Demon List. Hoy se ubica en el top 5. Top 4, True Effect. Es un nivel creado por Rijnstrom y Sequel, verificado por Baeru en 20.000 intentos. Este nivel llegó muy rápido al top, prácticamente era desconocido antes de ser verificado. Este nivel recuerdo que estaba basado en un videojuego antiguo, y se ha mantenido muy bien en estos últimos meses. A contrario que Sonic Way Infinity, este nivel dentro de lo que cabe, tiene buena decoración y buena sync. Es más, me parece buen nivel, pero su gameplay es otra historia. Por algo actualmente se sitúa en el top 4 de la Demon List. Es probable que sea el Demon más suertudo de estos últimos tiempos, ya que solo ha bajado un escalón desde que salió. Comparando su situación con la de otros niveles, este tuvo mucha suerte, ya que como digo, solo baja un puesto, quedando en top 4 en la Demon List actualmente. Top 3. Firework. Este es el nivel más icónico de los 3 Demons más difíciles, no solo por su decoración, sino por la historia que hay de fondo, en Firework. En este nivel hubieron tantas polémicas que el video duraría más de 30 minutos si voy a decirlas todas, así que lo que haré será un resumen general con lo más importante, que yo crea. Pero antes, vamos a lo importante. Firework es un nivel creado por el Cherry Team, y verificado por Trick en 230.000 intentos. Este nivel pasó por una cantidad inmensa de verificadores y muchos escándalos. Probablemente uno de los más grandes de todos fue la polémica con Kurumi, que al empezar a ser acusado de hacks, se tomó la situación a broma, subiendo bastantes videos, irónicos obviamente, del hack, ya que no hackeaba, supuestamente. Burnham, el hosteador oficial de Firework, sabía que él tenía un gran potencial, y que obviamente no hackearía a Firework, ya que ni lo necesitaba, pero yo creo que hubo una rotura entre ellos dos. Hoy en día no puedo confirmar las pruebas del Exposing a Kurumi, pero al parecer, a pesar de que Burnham supiera que probablemente él nunca hackearía, fue una de las muchas personas que creyó lo del Exposing. En este momento hubieron tiempos de guerra entre Kurumi y Burnham. Burnham le dijo que fuera al gimnasio si quería verificar Firework, de que Kurumi tenía sobrepeso y muchas más cosas que realmente no hacen falta recordar. Después de esto, el nivel pasó a verificación por SID 125. Poco un tiempo después, se cambiaría a Trick. Después de mucho tiempo y esfuerzo, se verificó Firework. Es un nivel con una historia muy extensa y que es muy difícil de resumir enteramente su historia, pero siempre será un nivel legendario. Actualmente se posiciona en el Top 3 de la Demol List. Top 2, Slaughterhouse. Es sabido por muchos que esta es una versión alternativa de Slaughterhouse, la que ya todos conocemos. La original se remonta a mediados de la 1.9, siendo un nivel imposible creado por Isaac Cave en 2015. Muchos años más tarde, Isaac Cave haría una nueva versión del nivel, absolutamente distinta para que sea Top 1. Es por esto que Slaughterhouse tiene tantas descargas a día de hoy. Entre los que hicieron el nivel, se fueron Isaac Cave, Head Level, Britank 88, Iris, CD Music, Dr. Cooper y River. ¡Vamos River, carajo! ¡Vamos Boca! ¡Vamos River! ¡Vamos River! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení! ¿Qué te pasó? ¡Vamos River! ¡Vamos Boca! El nivel en cuestión fue verificado por Space UK en 41.000 intentos. Este con Firework es uno de los demos más famosos y dentro de los más difíciles. Es un demo que generó verdadero hype y conmoción en la gente. Llegó a tener más de 1 a 2 millones de visitas en los videos oficiales de este nivel, subidos antes de que salieran. A la hora de subir récords, solo está Doggy y Zooker. Hay muchos más porcentajes, pero probablemente no fueron subidos a la Demon List o no fueron aceptados. Este nivel en mi opinión, es el verdadero Top 1 de todo el juego. Actualmente Slaughterhouse se ubica en la Top 2 de la Demon List. Top 1, Sakupon Circles. Y por fin, llegamos al último Demon del video. Nivel que originalmente iba a verificar Curset, y que terminó siendo completado por Diamond en 220.000 intentos. Este nivel está creado por Dr. Cuber, y fue rápidamente posicionado en el Top 1. Aquí todos podrán tener su opinión, y yo tengo la mía. El nivel es muy difícil, no lo niego, pero es muy corto al mismo tiempo. Durando solo 50 segundos. Esto hace que actualmente pasarse Firework sea más difícil que Sakupon Circles. ¿Y por qué? Es muy sencillo. La duración en esta clase de niveles es lo que realmente da la dificultad. Lo complicado yo creo que se considera a la hora del gameplay, y nada más. Ya que es por eso que Slaughterhouse es más difícil que Firework. En mi opinión considero muy difícil el gameplay, pero a la vez, se me hace muy simple. Y obvio, es un remake de un nivel de la 1.9. Pero los hechos son hechos, y no cambia nada. Sigue siendo un gameplay simple, y de la mano puede decir que para la mayoría es mucho más complicado Firework que Sakupon Circles. ¿Quién no sé de acuerdo? Bueno, no hay nada de malo con ello. Pero practicar estos dos niveles es una cosa muy distinta. Es más, es más, hacerse un 10% en los dos niveles es una potencial diferencia. No puedo decir yo que tengo un 11% en Sakupon Circles, y un 1% en Firework. De igual manera, eso no le quita toda la dificultad, obviamente, y sigue siendo muy difícil. Pero es un hecho que a día de hoy, es más difícil pasarse Firework que Sakupon Circles. Fue muy rápido el posicionamiento a Top 1. Aunque bueno, eso está a criterio de la Demon List. Este sería el nuevo Top 1 de todo Jometo y Dash. Creo que nunca había puesto tanta dedicación a un video. Quería traer el mejor Top de Extreme Demons que había hecho. Y lo logré. Antes que todo, solo me gustaría agradecer a las personas que llegaron hasta este punto. Espero que te haya gustado el video, y si es así, puedes dejar tu like. Si quieres aportar información a este video o compartir alguna opinión, puedes dejar un comentario. Puedes seguirme en Twitter para estar al tanto de mis publicaciones o avances en nuevos videos. Tengo un canal secundario por si te quieres suscribir, y un Twitch muy abandonado. Links en la descripción. Hablando de la descripción, dejaré los links de todos los videos usados en el mío. Para dar créditos a sus respectivos autores. Espero y no tener que volver a hacer este video de nuevo este año. Y sin nada más que decir, yo soy RangelHD y me despido. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!